Hey, 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 hey Todos con Enrique, lo que tú quieres es posible Todos con Enrique, lo que tú quieres es posible Tú puedes ser alguien mejor con respeto y decisión Porque Enrique, sí que tienes la fórmula para cambiar a México contigo vamos a ganar Ser único no me hace diferente, rompamos los billetes, es el país de la libertad Expresa lo que piensas, expresa lo que sientes, despega esos dientes, nadie te podrá callar Haz lo que quieras, sé lo que quieres, Enrique es nuestro amigo, en realidad Nosotros estamos con Peña Yo estoy apoyando a Peña Nieto por el futuro de México y para que haya más seguridad en el país Todos te van a abandonar, todos de ti te olvidarán Como de ti yo me olvidé Nosotros apoyamos a Peña Nieto. Nosotros apoyamos a Peña Nieto. Nosotros apoyamos a Peña Nieto. En México, en el exterior. Todos, todos son posibles. Pues es bonito ver un evento de esta magnitud, sobre todo en domingo. Sobre todo en domingo. Mis más sinceras felicitaciones. Esto nos obliga a mí como diputado y a los candidatos ya cuando sean diputados, nos obliga a seguir trabajando en aras pegaditos con ustedes para tratar de erradicar y alivianarlos en que la vida sea más llevadera en los eventos, como les decía, de salud, de educación, de seguridad. Voy a ceder el uso de la voz al coordinador de la campaña permanente de nuestro candidato a la presidencia, nuestro buen amigo, Pepe Osuna. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo respetuoso a todos ustedes. Muy en particular a mi amigo de mucho tiempo, compañero de luchas, compañero de objetivos dentro del partido, y un gran luchador social, mi amigo Gregorio Barreto. ¡Ella! 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 Estoy seguro que va a ser una excelente diputada. Porque va a ser una diputada que viene, así como ustedes, viene del pueblo y va a interpretar sus sentimientos. Para hacer buenas leyes, se necesita tener conciencia social. Y Elia Cabañas lo ha demostrado que lo tiene. Es un orgullo para el PRI tenerla como nuestra candidata. ¡Ella! 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 Y decirles que estoy aquí contenta porque sé que vamos a ganar. A los niños, a los jóvenes, no dejen de soñar. Sueñen. Yo un día soñé. Soñé, pero nunca pensé que fuera a ser tan grande la gran oportunidad de servirles a ustedes. Soñé que un día pudiera tener la oportunidad de ayudar a los demás. Soy enfermera y he visto en el rostro de hijos y padres la desesperación, la preocupación y la desesperanza de encontrarse solo, sin trabajo y muchas veces sin el dinero suficiente para salvarle la vida a sus familiares, a sus seres queridos. Hoy sé que sí se puede y que vamos a llegar ahí para servirles a todos ustedes.